Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy The King of LTV y esto es Elden Ring y hoy vamos a hacer varias cosillas. En primer lugar, vamos a indicaros donde estoy y vamos a buscar a la chica de las uvas de Sabrivi, porque si os acordáis en el capítulo anterior conseguimos un ojo frenético, no sé qué porra, y una uva de Sabrivi aquí, en estas mismas ruinas, ruinas purificadas, repito, unos tablones en el suelo, bajabas a una catacumba y aquí estaban las ruinas, vamos, la uva más un talismán, ¿vale? Entonces, como ya lo tenemos, vamos a ir a ver a esta chica y darle las uvillas. Bueno, en el capítulo anterior, si os acordáis, pues ya no hicimos señores de la sangre, no sé qué, de nuestro amigo Barrel, así que ahora somos un poco señores de la sangre, por así decirlo. Pero bueno, por eso llevo este atuendo de la dama ensangrentada, que no es que sea la leche, pero bueno, ya digo, pues me lo pongo. Entonces, en primer lugar, vamos a ir a ver si encuentro ese camino en cuestión. Aquí hay unos cuantos parados de guabazos. Que bueno, podemos ayudar un poco, aunque hay muchos, hay aquí un lío muy bueno, ¿eh? Muy guapa esta zona también. Cierto es. Se han cargado a los, a los estos. Se han cargado a los, a los, a las almas. A ver tú. Hemos cargado el velo lunar también, que eso también tiene que contar. Aunque no soltan un, un pimiento, ¿eh? Bueno, podemos llamar a nuestros colegas, que ya, que hagan algo. No es la idea, ¿eh? Aquí, venir aquí no es la idea. Vamos, ya hecha que aguamazo no es la idea, pero bueno, ya, ya acabamos con ellos. Un poco. Acabamos con toda la fiesta esta. Y ya de paso para recoger cosas. Hombre, mira, un monstruo, un monstruo grande. Vale, una runa. Bien. Este nos va a dar para el pelo, seguro. Cuidado. Cuidado. Vale, bonito. Nos quedamos sin resistencia. No pasa nada, recuperamos. Arriba, arriba. Y a tu, a tu, a tu casa. Vale, simplemente era por, pues, pues ya le han dejado cosas. Parece ese que no. Nos ha durado los compis. Vale. Una ermita. Perfecto. Perfecto. Vamos a mandar a los colegas a su casa. Bueno, a veces se van solos. Así que venga, continuemos. Otra runa. Vale, ya se va. Ha terminado su cometido. La verdad es que lo bonito de la exploración, ¿verdad? Vais explorando, vamos encontrando cosillas. Muchas veces, pues, nos podemos saltar cosas por ir tan a lo loco. Pero no, no es la idea. La idea es explorar, mirar, encontrar cositas. Siempre viene bien. Así que nada, vamos a seguir. La de cosas que nos podremos ir dejando, ¿verdad? Pero bueno. Vale, oigo un brilli brilli. Aquí está. Vale, sobre todo por si tiene ceniza de guerra, ¿sabéis? Bueno, este era un poquito troll, pero bueno, no ha dado umbra a piedra de esta, que no está nada mal. Vale, sigamos. El camino sería este. Ahí hay para subir. Bueno, bueno. Muy bien, la verdad. Hombre, un colega. Hablemos. Al estudio de la magia. Raya Lucaria. ¿Por qué me encerráis las puertas? ¿Se me permite llevar la corona de piedra? Vale, sí, nosotros tenemos que ir a... Tenemos que ir a Raya Lucaria. Es lo suyo. Lo que pasa es que necesitamos la llave. Vale, entonces ya la iremos buscando. Doy fe que sí, que necesitamos la llave. Vale, ahí veo una gracia. Que de hecho lo vamos a desbloquear. Y descansamos, a ver si se nos recargan las cosas. Perfecto. Vale. Vale, de acuerdo. Ya estamos en esta zona del mapa, que se llama puente hacia el asentamiento. Y aquí está la señorita. Su sodicha. Que vamos a hablar con ella. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Puedes donar algún chavirri en tu posesión a mí? Estoy en un pílgrafo, en busca de la luz distante. Y cuando comí una de esas havirri, puedo sentir la luz en el fondo de mis ojos. Vale, vamos a entregarle una uva, que es la que hemos encontrado ahí en el... Vale, y exactamente la verdad. Así que realmente son ojos humanos. Lo que pasa es que... En fin, se lo voy a decir. A ver que la parece. No. Eso no es posible. No es posible. No es posible. Así que los ruidos que he escuchado fueron... Hace asquito, hace asquito, eh. Lo siento. Estoy bien ahora. No me preocupes. No me preocupes. Vale. Eh... No. No es posible. Bueno, bien, bien del todo. No te creas que está, eh. Vale. Vamos a ver qué pasa. Ahora, si nos vamos a descansar, que pase el tiempo, a ver si sigue aquí, vamos a hablar con ella otra vez, porque como tengo el otro ojo extraño, habla más. Va a ser una doncea del dedo, vale, pues que ha dicho que va a ser una doncea del dedo, así que sigue bien. No sé si habrá otra línea más de diálogo, lo vamos a ver ahora, por si acaso. Vale, no está, vale, se ha teletransportado o se ha ido a otra zona, que ahora deberemos de viajar nosotros, ya que lo tenemos abierto. Esta zona se lo tenemos desbloqueada, que sería esta, que lo desbloqueamos en el capítulo anterior. La iglesia de Bellum. Vaya que nos vamos, a ver si está. Vale, aquí está, exactamente. Señorita. Vale, por aquí ya hemos venido en algún momento, y aquí está, está un poco ensangrentada, no sé si estaba ya antes, así o ahora, no lo sé. Hablamos con ella. Hola, ¿es que tú ahí? ¿Has oído de las dos dedos? Son dos dedos especiales, que solo se crean en los que se han acercado por los dedos. Me gustaría realmente probar una. La luz distante parece mucho más cerca de antes, pero no puedo sentir una cosa de las dos dedos usuales. Por favor, ¿podrías donar una dos dedos a mí? Sin una, no lo sé. Me siento que podría ir a mal. Vale, como hemos derrotado al invasor ese que nos tenía una, pues se la vamos a entregar. Oh. Oh. A fingerprint crepe, tried and true. What a wondrous thing. A fingerprint crepe. Oh. How sweet. Ket. How it burns. Thank you. I've composed myself again. Vale, vamos a seguir hablando Vale, está claro Perfecto, ya hemos gastado toda la línea de diálogo Y ahora ya se va a transportar bastante lejos Así que de momento con ella hemos terminado la línea esta de misión Y nos tocaría ir a otro lugar Deberíamos, tengo pensado ir aquí a la... aquí A Raya Lucaria Pero para ello necesitamos encontrar la llave Que si os acordáis tenemos un mapa que nos indica dónde está Así que vamos a ir aquí a las ruinas estas Vamos a buscar la llave para entrar a Raya Lucaria Y explorar toda esta zona Vale, vamos a llamar a Sardinilla Y... Vamos a consultar el mapa A ver si lo encuentro Que bueno, estará por... A ver... El último de todos Vale, eh... Este Vale, perfecto Pues está como en una islita, como veis ahí Cerca de la... de la academia Vale, entonces según el mapa Yo creo que es este de aquí Así que vamos a marcarlo Perfecto Pues ahí sería Ahí tenemos que ir A esa marca Así que venga, vámonos para allá En busca de... de la llave Pasamos de estos amiguetes Vamos buscando la llave Uf, una pobrecita Vale, sigamos por aquí Uf, esto me lo llevo Ostras No contaba yo con eso Vale, habrá que... Explorar ese chiringuito, ¿no? También Espera, ok, una gracia Vamos a... a desbloquearla Y descansemos pues, también Todas las gracias Bienvenidas son para descansar Además que la zona esta está... bien chula Vale, sería esto Y esto es lo que hemos pasado, supongo Barrio de los templos Vale, vale Nosotros seguimos nuestro camino En busca de la llave Aquí hay... Bueno, que nos dan siempre Lo que ya tenemos Así que bueno Está bien porque están aquí Y los podemos ir pillando Alagremente O sea que bueno Si nos hace falta Y creo que está aquí En esta cueva Cuidado que hay un dragón Que igual nos podemos enfrentar a él O simplemente tirar millas Así que vamos a intentar Pasar desapercibido Si puede ser Oh, se ha enterado Vale, vale Pues nada Nos llevamos las cosas Llave Esperamos millas Ese dragoncillo Habrá que darle luego Para el pelo En algún momento Pero de momento no Muy bonito El diseño de los dragones La verdad Muy bonito Vale, tenemos ya la llave Vamos a echar un vistazo Aquí parece que está La cosa tranquila Inventario Sería Por echar un ojo Que tampoco Llave de pie refugente De la academia Llave para abrir Las dos puertas halladas De la academia Vale Pues así Nos vamos a poder Ya teletransportar Esto ya lo quitamos Aquí A la entrada Que es donde nos quedamos Porque fuimos teletransportados Por un vórtice De eso Una puerta De esa La extraña Vale Pues ya tenemos aquí Esto Aquí encontramos El mapa este Con el que le tenía Este tipo Y examinar Y hemos conseguido Entrar Gracias a la llave De refulgente Perfecto Pues ahora Descansamos en la gracia Y así ya Ya Si morimos Nos quedamos por aquí Por esta zona Perfecto Esto no sé lo que es Ah vale Esto va a ser Para ir para Para esta otra zona Vale Bueno Pues nos interesa Lo que es Explorar toda la academia Así que Vamos a echar un ojo Creo que venimos De aquí Pues nada Vamos a Aquí He visto poco O sea que no sé muy bien Lo que me encontraré O lo que no me encontraré Ya iremos explorando bien Esto parece un plazo de ascensor Del copón Ah vale Sube Bueno Pues nada Entonces estamos en la parte de abajo ¿No? La verdad es que los escenarios son Espectaculares Totalmente Espectaculares Pues nada Academia de Raya Lucaria También por aquí Está Nuestro amigo Parches Bueno Espera A ver Un momento A ver si encuentro Otra Otra gracia Más que nada Porque Parches También nos encomendó Aquí una cosa Me gustaría Comprobarlo Vale Aquí se oyen Bicharracos Vale Un fiambre por aquí Grasa de magia Vale Yo voy explorando Que siempre Es gratificante Lo que nos podemos encontrar Tampoco Conozco mucho Los caminos Pero La ambientación Es súper Súper Aquí gente No veo que haya Muchos caminos Por continuar Vale Magos Ahí estamos Repartiendo un poco Para cada uno Que no se quejen Mancas de cicero Perfecto Vale Ese era como El guardián Vale Aquí viene gente Ojo 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 A lo mejor No vengo con el equipo Mejor del mundo Vale Vamos a ver Que tal es Néstor Vamos a ir Vamos a ir por parte Eje Cuidado 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 Que ya Vale Ahí hay Un hechicero Un hechicero Un poco mosqueado Se ha tranquilizado Me está buscando Amigo Vale Ha caído muy fácil Vale 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 Cuidado Con esto Mejor que no Nos pille Por sorpresa Porque hay que ver Vale Pide el refugente Del cuco Un reloj De arena Vale Un batido de forja 3 El tema De explorar Runa dorada Y Deberíamos seguir Por aquí Vale Vale Ahí hay una Gracia Vale Altar de invocación Tocamos Que chulada Y descansamos Vale Iglesia del cuco Estamos en la iglesia del cuco Como molan los cuadros Aquí Muy chulo la verdad Y otro por aquí Muy pero que muy bueno Bueno Hemos descansado hasta la nota A ver Todos los enemigos Pero bueno No nos importa Miramos mapa Y estamos en la Iglesia del cuco Vale Venimos de ahí No voy bien Equipado Está claro Pero Bueno Si no pues ya me pondré El equipo En concreto El suyo Pero sé que no voy Bien equipado Vale Creo que tengo que ir Por ahí abajo Oh Vale Cuidado 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 Uy Nos quitan magia Ojo 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 Que nos Nos quitan magia Vale Tú fuera Vale Seguramente Mucha gente Lo pasará Corriendo Lógicamente Para ir a toda mecha Y buscarlo Las cosas Que necesitan Pero La gracia La gracia Esa Es explorar ¿No? Pienso yo Vale Por aquí Creo que no hay mucho Aquí arriba No veo ningún Brilli Brilli No Vale Sobre todo Por la cantidad De ítems Que podemos Encontrar Vale Parece que son Duretes Claro Ya estamos En una zona Un poco Durete El arma Este Pues tampoco Está mejorado Pero Tampoco Es la Leche Gracias De imitación Y bueno Me gusta Asomarme Por si hay Alguna zona A la que Se pueda acceder Oigo Por aquí Gente Vale Hay algo Para recoger También por ahí Aquí va Mucho A la Emboscada Vale Por ahí Hay gente Ahora Hay otro Ah mira Que hay uno Esperándome Eh Vale De momento Bien Cuidado 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 A ver si Para empezar Oh Mierda Vale Me ha quitado Toda la Toda la gracia ¿No? Qué bonito Eso Ojo Que esto nos anda Con tonterías Vale No podemos Despistarnos Bueno Pues ahora Si podemos Coger Esto Perfecto Miraditos De los buenos Oh Aquí hay uno Un colega Vale Vamos Voy a ponerme La La linterna Yo no sé Si voy bien Pero vamos Por el Urge Por el propio Urge En sí Seguramente Vaya una muerte Segura Vamos Con Briggi Briggis No tengo Una idea De dónde Voy Ah mira Estos están aquí Esperando Para hacer Una emboscada Qué Tona pinta Calla 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 Vale Me he llevado algo Ojo Ojo Vale Aquí hay un perro Hay de todo Aquí No hay más caminos Habrá Aquí hay un puente Que se ve ahí Ah vale Claro No tengo Energía Vale Vale Esto me van a fundir Si o si Me da bien la sensación No Ya bueno pillamos ahí lo que necesitábamos madre mía chacho vale se puede ir por allí a ver por donde ando bueno es que esto es un locurote puede ir por allí o por allí bueno pues vamos por allí hay enemigo a Tutiplenning pero bueno vale aquí hay uno pero seguro que hay más una seta mientras que se dejen matar bien oh cuidado cuidado ah vale ahí ya veo la piedrecita esta oh ojo ah vale por ahí puedo ir perfectamente vale hay unos perros ahí ah habrá que un fiambre y el del perro a ver bueno a ver si viene el perro sacamos restos a ver es que quiero que venga el perro sin que se asuste sin que se asuste el cacharro ese capullín vale jabalina espectral perfecto va un peli moquetes la verdad es que voy voy con con un poco de prudencia porque claro a saber que te puedes encontrar por aquí una saleta vale aquí hay un perrido han salido han salido colegas vale y aquí hemos vuelto donde estábamos vale hay gente aquí adorando cosas aquí tiene tiene pinta ver un ítem interesante y aquí también hay otro vale aquí están se han levantado estos para mí que te para ahí hay varios más vale poco a poco ahora hay que estar más vale matarlos de a poco porque la cosa se puede poner fina enseguida vale había un perro por ahí que ya vendrá vale aquí salen más colegas vale no me sale ahí el salto el perro vale perrito fuera y esto limpito supuestamente sí vale queda esa parte de ahí que parece interesante y esta pues no os digo nada vale un ascensor vale como estamos desangrentados vale ese ascensor es interesante vale vale no sé si por aquí habrá algo no vale voy a ir a esa parte de ahí porque ahí tiene pinta de haber algo interesante todavía están esos ahí adorando algo luego no sé cómo voy a volver luego por esta zona pero bueno ya me busco me las apaño ahí se ve como un camino bueno en fin ah vale aquí hay uno que te puede hacer todo el lío vale vale ¿qué tenía? yermo de caballero cariano ah vale vale una armadura un set completo oye ni tan mal ah vale por aquí podemos volver vale vamos a ver qué tal es el equipo cariano ¿dónde estaría? este sería armadura armadura a ver si le doy con ella magabundo cariano por ir cambiando un poco viajero bandido cariano cariano melena roja cariano pues vamos con estas pintas vale vale a ver si por aquí podemos regresar parece ser que sí ah vale aquí no estaban los perros eso yo creo pues mira más runas el elevador interesante 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 vale está claro que hay que seguir bajando o subiendo vale aquí está donde estaban los perros y vale por aquí tenemos tenemos que continuar había también una pasadela pero chaval averigua tú creo que era por aquí hay una pasadela por aquí ¿veis? esto por aquí no hemos venido tampoco vale más pesados pesados fuera que no tengo ni idea de dónde va todo esto pero bueno ir va vale vamos a seguir explorando así un rollo que porras hay por aquí ah vale esto lo hemos matado yo ya sí vale esto es el principio vale orientado vale entonces el camino a seguir sería donde está el elevador sabes como que le como queda un rodeo uy se ve más gente ¿qué pasa chavales? vení oh 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 pero cabullo más 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 todo el leo ese vale ojito que no son tan no son tan lentos bueno, la verdad es que no me están rellenando nada no me dan nada para rellenar vale, pues nada, tiramos millas vamos un poco moquetes eso sí pero bueno la cosa es explorar, ¿no? que es lo que interesa a ver si con un poco de suerte encuentro alguna alguna gracia y así puedo recargarme un poquito porque de gracia tengo un poco mocos vale, más enemigos hay un brilli brilli uy, hay alguien por ahí con rayos bueno, bueno nos va a dar lo que viene se topa el pelo toda la pinta tiene ah, vale aquí está lo del cuidado, aquí está lo del el ascensor vale ostras ostras tú no se te machete eres un poco grandullón pero trae para acá pozo de gravedad y esto que será piedra una piedra de forja bueno bien que hemos venido por aquí hemos conseguido esto vale pues vamos a tener que continuar por el ascensor este si todita la pinta ni idea de dónde a porra hay que ir vale vale por aquí seguramente podré hurgar un poco pero no es el camino saqueamos pero bueno por investigar mira uno aquí saqueamos no tiene muchas cosas para estos pobres estos pobrecicos hombre una gracia esto si que me parece bien perfecto descansemos entonces genial entonces simplemente como recordatorio ya que estamos aquí bueno vamos a activar esto por aquí también vale la entrada de invocación funciona a ver vamos a ver en que que gracia es esta como se llama aula académica vale vamos a ver vamos a ver aquí a parches y así nos refrescamos la memoria con la siguiente el siguiente encargo que nos hizo que es un de antes esto está claro pero bueno vamos a hablar con él está aquí todavía volver a la conversación anterior vale eso es lo que nos dice que nos manda al arboláureo si nos dejamos atrapar es muy listo el tío es muy listo vale aquí podemos comprar alguna cosa si no si queréis pues se las podemos comprar si no pues no depende vale vale si eso es lo que nos cuenta entonces siempre me da como recordatorio vamos a volver otra vez a la academia donde estábamos y continuamos con la con nuestro camino vale hemos venido de aquí puedo meterme aquí que aquí seguramente si hay una gracia es que va a haber guamazos podemos echar un vistazo aquí he visto yo a alguien mira vale este es un mago vale un mago hay un mago por ahí vale pues ya lo que pasa es que ya entramos en la academia a lo mejor en la academia es para otro momento pero bueno por entrar tampoco se pierde nada y investigar un poco a ver bueno le puedo pillar la verdad es que la armadura esta está chulita este le puedo pillar por sorpresa o no si puede ser si no hay otro por ahí que me descubra vale vale este ha caído por sorpresa ah mira ahí hay cosas cuidado cuando hay cosas hay algo hay un lío hay un lío pero bueno momento un cofre un cofre parece que no hay trampa ni cartón de momento pergamino pergamino del epítome vale vamos a ver que es eso pergamino del epítome objetos principales puede ser de aquí así a ver entregalo a un hechicero para adquirir nuevos hechizos ah vale esto es para entregar bien bien para hechiceros no dice más vale y aquí un cofre manual de artesano de las piedras ojo pues aquí hemos conseguido cosas chulas bien que hemos venido por este lado por eso viene bien siempre el tema de la exploración vale esta la galaxia vale debería seguir por donde el rollo ascensor pero aquí ya nos metemos dentro de la de la iglesia es que está es bastante grande también tiene vamos tiene toda la pinta tiene toda la pinta este está ahí bueno aquí hay mucho aquí no va para el pelo pero bueno como tenemos una gracia de cerca el primo el primo se ha enterado aquí no va a liar aquí hay un montón aquí hay un montón aquí se nos va a liar la cosa un tarro un tarro se ha enterado se ha enterado un tarrito un bonito ven, ven 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 tontín adiós adiós vaya se ha enterado se ha enterado se ha enterado se ha enterado bueno claro venís todos ir disparando y disparando ahora si queréis vale mucho mucho cuidadito otro cofre por ahí oh vale vale aquí hay otro ahí que escondido protegiendo el cofre muy bien y a ver todo lo que vayamos pillando oh tarro ritual vale para hacernos más más pociones de estas creo más cosas de estas se lanza para rodar rociar el enemigo con una sangre maldita toma toma ya se encuentra con su de bestia y se lanza para atraer únicamente a bestia ah no no esto no pero esto tiene buena pinta vale así podemos tener ahora varias y variadas sangre de bestia vamos a crear una de estas a ver qué pasa bueno o dos ya que tenemos tarros de esos mamalones vale y esto es para liberar tratados nativos creamos una esto es para tirar los venenos esto es para hacer que se duerman rasco de sueño que os se tendrá vale de momento así vale un arco y por aquí hemos venido vale perfecto aquí hay un otro está de espalda o está de frente vale cuidado otro aquí y otro aquí vale y ese pinta es el jefe hay un allí muerto vale y otro aquí qué bonito vale vamos poco a poco vamos llevando aquí a la gente vale el pego lo ha muerto vamos muy loco mangas de hechicero y aquí hay un cuerpo serrano vale dedo doblado lo que ellos quieran vale y poco más vale 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 a vale aquí hay un boss vale bien bueno bueno saberlo vale sabemos que aquí hay un boss dejadme echar un vistacito primero en donde nos nos colocamos vale venimos de por aquí 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 hemos recogido eso vale y aquí está eso como andamos de viales bueno vamos un poco regulero se puede intentar por qué no también tenemos podemos equiparnos resistencia de carga no sé si como precaución podemos equiparnos esto a ver por ejemplo y ver qué tal nos han bajado nos han bajado un poco la estadística porque me he quitado ese medallón pero así vamos viendo ahora no sé si iré con este arma lo vamos viendo vamos viendo vamos a pegarle un pequeño toque y ver qué tal quizá ir así venga nos la jugamos un labito oh cuidado ¿dónde está? acuérdate vamos 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 Pues vale, ha muerto ¿Qué hemos conseguido? Ah mira, espérate, vamos a descansar aquí Hemos conseguido Eh, a ver Hemos conseguido un Bueno, esto lo vamos a poner Donde estaba Aumenta los PS, resistencia de carga, equipamiento Toma ya, y así ya vamos más achetados Vale, creo que hemos conseguido Para otro hechizo Eh, a ver, si es de nivel Exactamente, ahora podemos poner otro ahí Vale, pues podemos poner este, por ejemplo Y lo probamos también Vale, nada mal, eh Oye, bien, bien, bien Nos han salvado los, estos Los, los esqueletitos, eh Los esqueletitos son muy buena gente Bueno, porque los matan, vamos, los derrotan Luego vuelven a revivir O sea, muy prácticos la verdad Los esqueletos Vale, eh Eh, tenemos un único camino Sí Ah, muy guapa la, la zona, eh Muy, pero que muy guapa Vale, y este, esta gracia, ¿cómo se llama? Eh, no, aquí Salón de plenos Vale, estamos en el salón de plenos Quizás Quizás Se haga largo Y habrá que, habrá que ir De poco a poco Pero bueno Se trata de esto, ¿no? De explorar Salimos a la calle un poco Unas escaleras por ahí Uh, aquí Se puede invocar Entonces, cuidadito Aquí va Berule Del bueno Hay cangrejos Porque llueve, ¿no? Y hay mucha humedad Y Y salen cangrejillos Vale, a ver Eh, por ahí Podría subir Antes de irme de sí muy lejos Ah, mira, gente Escarbando también Muy bueno Vale, vamos a darle un poquito A estos matariles Y Vamos a ver Cómo va el cangrejo Vale, a ver Lo que hay por aquí arriba La verdad es que el rollo Exploración Siempre es muy Satisfactorio Mira, hay un Brigi Brigi Uh Y un mago Y una tetera Vale Se han coscado Se han coscado Los tarritos Tarritos bonicos Bonicos Tarritos bonicos Mira cómo vienen ahí Como modo sigilo Tarritos bonicos Bonicos Ven, ven, ven Ven, tonti Ven Ven tú ¿Quieres un abrazico? ¿Quieres un abrazico? ¿Tú también quieres un abrazico? Sí Uh, que viene el Uh, el papi El papi tirando cosas Papi, no tienes 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 cosas Que cago el ataque Le salgo Eso te reviento No tienes cosas Vale Bien Bien Perfecto Otro tarrito Regretado Que nunca sobra Flamento de tarro viviente Oye, muy bien Hay gente Indigna Ah, bueno Se puede subir por ahí Vale Hay gente Un poco mosqueada Por ahí Y ahí hay magos Ahí mirando Uah, qué guapada Pues a ver Por dónde Seguimos Es que como hay tantos caminos Me he echado un vistazo por aquí Vale, por aquí no puedo subir Oh Vale Llave Llave Piedra Bueno, petrea Mejor dicho Llave petrea Ostras Vale, vale Estos son ya duretes Los cacharros esos Cuidado Cuidado, cuidado Voy a venir por aquí Primero Aquí hay muchos A lo mejor Me pueden dar Un palperete Ah, mira Aquí abajo No puedo invocar Oh Están ahí como Sirvientes ¿No? Vale 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 Vale, aquí no puedo hacer nada Corre Ostras 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 Chaval Ostras Chaval Estos son duretes Vale Sí, sí, sí Vale Lo hemos visto Que son duritos Vale Ahí viene uno Ay, no baja No baja Vale, se ha ido para allá Vale Vale Es que te he tirado Muchas mierdas Vale Cuidado Que agregue mucho Ahí Vale Mucho ahí Uff Buah Chaval Vale 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 uff, que me he quedado sin vida uff, chaval, como meten uff, chaval, como meten buah, espectacular como lo han dejado, eh con una dorada guardias varias este pobrecito, que no te da culpa le matamos también vale, esa puerta se puede abrir antes de abrirla madre mía, aquí es que hay un montón de magos y te hacen papilla rápido, eh hoja de afilar piedras refulgentes esto me parece muy bien y seguimos explorando la academia nos queda el patio con el bicharraco ese pero, madre mía, es que esto es esto es un sinfín a ver, un mago, mamón ah, que se abre por otra, muy bien vale, quiere decir que por aquí no puedo pasar ya los magos esto me dan respeto, eh podría bajar para partirle la cara perfectamente igual hay algo allí, también vamos a jugar vamos a jugar puede que si me tiro ahí no me vea y le haga un poquito ahí el ton lío se puede intentar y con el escudo sí que algo nos cubre va a estar para allá oh, hay alguien detrás me escondo aquí, vale, bien bueno, me ha salido un poquito bien la cosa sin querer sin querer me ha salido bien relativamente vale, ahí viene, ahí viene ahí viene se jodió el invento, amigo oh, bien, bien, bien abre una puerta para que entre el free free ah, vale, seguimos otra vez donde está la maquinaria esa ahí está hola qué pasa un poquito pesada mira, ahí hay un vale ah, vale, que eso está cortado vale, vale, vale quizá pueda hacerle tortoreo o reventarla, también se puede intentar no, la vamos a jugar reventándola aunque tiene pinta de ser bastante dura no sé por qué tiene pinta de ser un cuñazo ahora resulta que se va a acabar el fuego a buena hora mangas verdes vale me ha visto, me ha visto bueno, a ver si puedo pillar eso la oh, y esto también me lo llevo esto de aquí eso es lo sentimos yo venía por eso solamente ahí hay otro brilli brilli oh, venga venga suelta suelta nos ha dejado un poco finos hemos recogido eso y aquí otro brilli brilli más runas doradas bueno era lógico, pero bueno hemos pillado eso que viene muy pero que muy bien vale, no hay más enemigos viene pero que muy bien vale, por aquí ya sé, voy a continuar por aquí esto es lo que es ah, vale, es malo ah, es un máscara de piedra de flujente ah, vale, que he pillado una máscara por un... joder, que chula, ¿no? vale, ahí está el... la... el... el... el susodicho ascensor que también hay que volver al ascensor hemos encontrado una máscara vale, aumenta el físico vale, a ver si va a venir la maquinaria esa rara vale, aumenta el físico de la inmunidad rara usted bueno, vamos a ponerla así de momento por el urgue propio vale, pues nada mal, eh pues... creo que vamos a dejar aquí el capítulo porque nos queda mucho por explorar todavía y buena gana de... de alargarlo mucho así que nos queda ir al... nos queda ir al... al tema de la noria y tal y... y seguir explorando todo este territorio así que chicos, lo dicho, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias